Se anunciaron cuatro cuadras de asfalto para nuestro pueblo. Son cuatro cuadras que van a poner muy linda herradura y coincide con el frente de donde se van a construir estas viviendas. No pararon las obras en la pandemia tampoco. Se está refaccionando próximo a inaugurarse una refacción y ampliación total de nuestra Casa de la Solidaridad. A través del PN Germo Seamos Nuestra Avenida San Martín. Está muy linda la Avenida San Martín ahora. Y también el gobernador nos mandó a construir una vieja necesidad que teníamos principalmente de quienes nos visitan. Una hermosa batería de sanitarios en nuestro balneario municipal. Estas son cosas que ya están culminadas, que ya próximamente se van a inaugurar. La ejecución de un puente sobre el riacho porteño totalmente de material. También tenemos obras como la estamos ejecutando o le está ejecutando el gobierno del doctor Infran en la Villa Rural. De un colegio. Tema de nivel inicial, primario y secundario que es en una zona rural donde va a dar beneficios a todos los hijos de Paipero para esa localidad. Y bueno, contentos. Gracias. 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 Gracias.